Hola, en este vídeo vamos a hacer un brownie de chocolate con nueces y pepitas de chocolate. Vamos a necesitar chocolate para postres, mantequilla, azúcar, huevos, levadura, harina de repostería, nueces, pepitas de chocolate, ralladura de naranja y una cucharada de esencia de vainilla. Antes de empezar con la receta ponemos el horno a precalentar a 180 grados y luego derretimos el chocolate y la mantequilla en el microondas. Cuidado que no se queme el chocolate, cuando veas que la mantequilla está fundida ve deshaciendo el chocolate poco a poco y si ves que necesitas meterlo otra vez al microondas lo vuelves a meter. Mezcla los huevos con el azúcar, bate bien de abajo arriba. Este paso es importante, ahora incorporamos la mezcla de chocolate y la mantequilla, procura que no esté muy caliente porque no queremos huevos revueltos y échalo poco a poco. Como veis al olor del chocolate ha venido un ayudante. El siguiente paso es mezclarlo bien y añadir un toque de esencia de vainilla. Ahora vamos a mezclar la harina con la levadura y la tamizaremos antes para evitar que tenga grumos. Vamos a mezclar bien y incorporar toda la harina. A continuación añadimos un poco de ralladura de naranja, le da un toque muy bueno. Lo siguiente es añadir las pepitas de chocolate y las nueces. Si no tenéis nueces podéis añadir también avellanas. Mezclamos todo bien. Para terminar lo disponemos en el molde que hemos forrado para que sea más fácil desmoldarlo después. Lo extendemos bien por el fondo. Le damos unos toques para que se extienda y lo metemos al horno. Unos 45 minutos. Ya tenemos listo nuestro pastel. Nosotros lo hemos cortado para que se adapte a nuestro plato de presentación. Y ahora le vamos a añadir azúcar glass por encima. Puedes decorarlo como más te guste. La receta completa y otras recetas como esta la puedes encontrar en nuestra web. Además, si tienes alguna duda te podemos ayudar. Ven a visitarnos. Gracias. 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 Gracias.